¡Buenas! Soy Yoso Daemon y este es un libro sobre vídeos, o del al revés. Y hoy tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque he leído últimamente unos libros de los que os tengo que hablar porque son súper necesarios. En total os voy a hablar de cinco libros que creo que todo el mundo debería leer, de cinco temas diferentes que creo que son importantes visibilizar. Y si os gusta mucho el vídeo haré una segunda parte. A ver, el primer libro del que os quiero hablar va a tener una adaptación cinematográfica que está ahora mismo en pleno rodaje, que yo creo que ya va a terminar. Y que, mira, la peli va a ser amazing. Este libro trata la brutalidad policial en Estados Unidos, que es un problema bastante importante ahora mismo en ese país. Y gracias al movimiento Black Lives Matter, la autora Angie Thomas escribió El Odio que Das. Es una novela súper dura, súper cruda, súper realista, que se inspira en parte de lo que ha vivido Angie Thomas durante su vida como persona negra en Estados Unidos. Y cosas pues que ella ha visto o que ha sentido en su vida, vaya. O sea que ha cogido un poco experiencias y se ha inspirado en todo este movimiento. Es un libro importante y necesario porque muestra de primera mano el racismo y sus consecuencias, destroza familias, mata a personas, que eso es lo más importante. Y desde luego creo que es una novela que todo el mundo debería leer porque presenta de una manera súper cruda, de verdad. O sea, es muy heavy lo de este libro. Este problema tan grave que tiene en Estados Unidos, bueno, en el resto del mundo, pero es que la brutalidad policial en concreto aquí es muy fuerte. Y es un libro que te deja un poco tocar. No exactamente el mismo tema, pero vamos un poco por ahí. Os quiero hablar de una novela gráfica que está basada en un libro, pero que no es un libro, para ver desde que os hablo. Que es que de hecho terminé de leer ayer y dije, mira, o sea, tengo que hacer ya este vídeo porque, o sea, las últimas lecturas que he estado haciendo incluidas estas, o sea, tengo que hablar de ellas. Porque creo que hay partes de la historia que es importante que nunca olvidemos. Y lo que nos cuenta Anne Frank es una de las cosas que no tenemos que olvidar nunca. El diario de Anne Frank, esta versión que acaba de salir, que es una novela gráfica, es una adaptación del famoso diario de Anne Frank. En este caso lo hacen el guionista Ari Folman, que es director de cine, y David Polonsky, que es el dibujante que, mira, yo enamorado de lo que este señor ha hecho. O sea, hay cada imagen que define tan bien los sentimientos de Anne que, de verdad, o sea, espectacular. Y es que lo que David ha conseguido para mí es que las palabras de Anne Frank se conviertan en imágenes que voy a mantener para siempre en mi memoria. Porque, o sea, os voy a enseñar esto. ¿Por qué se va a quedar eso, por ejemplo, para siempre en mi memoria? Porque nos habla de la depresión que sufrió Anne Frank mientras estaban en la casa de atrás, pues, refugiándose de los nazis durante tres años estuvieron. Y pues es una manera tan increíble de expresar la depresión que, o sea, de verdad, los pones de punta. Además, algo interesante de esto es que muestra cosas que en la primera versión, primerísima, primerísima del diario, no había como partes un poco más sexuales, en el sentido de Anne descubriendo su cuerpo y hablando de, pues, sus cambios hormonales. Y pues que están aquí y que, bueno, que leáis el libro, que lo compréis. Y una cosa muy importante es que esto está como apadrinado por el Anne Frank Fons, que lo fundó el padre de Anne Frank, y pues que ayuda a los niños a tener derechos alrededor del mundo. Así que creo que es importante también visibilizar eso. Un libro que no leí hace poco, pero que siempre lo menciono porque me parece súper importante, es este Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Gochi Adichie. Es un libro muy sencillo, de hecho, es un discurso que está, bueno, novelizado, de verdad, increíble. O sea, hay cosas con las que no estoy de acuerdo porque es como un feminismo muy superficial, entonces, pues, parte del discurso está como un poco, un poco que no profundiza, entonces ya va a pensar cosas en las que no estoy de acuerdo. Pero bueno, sé que Chimamanda tiene más libros y que no es exactamente lo que piensa algunas de las cosas que dice aquí. Pero en general, para acercaros al feminismo como de manera muy sencilla, creo que aquí se asintan unas bases, y más que unas bases, a mí lo que me gusta de Todos deberíamos ser feministas es que te plantea unas cuestiones, en plan, por ejemplo, una escena que a mí me gusta, en plan, que ella está en un hotel y entonces va a salir del hotel o algo así, y pues plantea una situación en la que si fuera un hombre me habrían hecho esta pregunta los de la recepción del hotel, me habrían dicho tal, me habrían, en plan, dices, vale, entonces, como ella te está contando, esto me ha pasado a mí, ¿tú crees que sí? Entonces te hace pensar, recapacitar y consigue que entiendas un poco más el feminismo. Y yo os digo que este libro a mí me gustó mucho, o sea, ya había visto antes el speech entero, pero leído como que, no sé, me gustó también. El siguiente libro os tengo que hablar en más vídeos porque, mira, todavía estoy living, o sea, cinco estrellas más grandes que mi cabeza, porque por fin, por fin, he leído la magnífica novela de R.J. Palacio, Wonder, la lección de Ocos, que además estoy muy feliz porque ahora lo tengo firmado y me parece emocionante. Que por otra parte me molesta porque conocí a la autora, la entrevisté, y súper bien con ella, súper maja, y yo no había leído el libro y ahora pues le habría dado un abrazo, me la habría comido a besos para decir gracias por escribir esta maravilla. Total, ¿por qué creo que Wonder es un libro necesario? Es porque nos habla de primera mano y después con el resto de personajes que rodean al protagonista, que es Ocos, básicamente tiene un problema en la cara que hace que no tenga una cara como el resto de sus compañeros de colegio. Los ojos un poco más abajo, no tiene orejas, en fin, tiene una serie de problemas que pese a operaciones y demás, pues el problema persiste, y con compañeros de su clase y así, pues obviamente la gente es mala y va a tener problemas y demás. Eso básicamente así, ¿no? Pero bueno, creo que es un libro súper necesario para abrirnos los ojos y decir, vale, o sea, hay cosas que hacemos sin darnos cuenta en nuestro día a día que pueden afectar de manera negativa a personas que tienen este tipo de condiciones. Así que creo que es muy importante leer este libro, ya no sólo por eso, por cambiar un poco nuestras conductas, sino por entender los problemas que van más allá de la propia persona, sino a lo que os redan a las familias, temas económicos, temas de médicos y demás, que creo que es muy importante concienciar a la gente de que estos problemas, pues, son problemas. Escúchame, que es un libro espectacular, que yo estaba con la lagrimilla aquí todo el rato y que ahora mismo, vamos, van a llegar ya a mi puerta el resto de libros, porque hay como luego libros de los personajes, ¿no? Mira, en fin, que lo tenéis que leer. Sé que me dejo temas, pero creo que tengo que incluir este tema en este vídeo y ya en otros vídeos haré de otros temas, pero creo que es muy importante concienciar a la gente sobre el maltrato animal y el único e incomparable, Iván, de Catherine Applegate, es un libro que os va a ayudar a entender algunas cosas. O sea, yo ya estaba concienciado con el tema de maltrato, sobre todo en zoológicos, circos y demás, pero es que en este caso la autora es muy inteligente y se mete en la piel de Iván, ¿vale? Entonces, Iván, this one, pues, nos cuenta cómo ve desde dentro de su jaula lo que está pasando con el resto de animales y cómo les tratan. Entonces, es un poco como Wonder, te pones en la piel del personaje que lo está sufriendo y lo entiendes mucho mejor. Además, hay como más tramas, así ahora mismo no recuerdo, desde hace unos años, pero bueno, va a ver película. La película es de Disney y Estela, que es otro de los personajes, lo va a doblar a Angelina Jolie. Entonces, mira, yo estoy llorando. Estoy deseando ya ver la película. Yo os recomiendo muchísimo el libro si os gustan los animales o el tema del maltrato, vegetarianismo y demás. Creo que entra muy bien dentro de ese espectro y que os puede ayudar muchísimo a entender las barbaridades que se lo hacen a los animales día a día. Y bueno, hasta aquí he llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha sido, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle un buen like. Nos vemos, como siempre, el domingo a las 7 de la tarde en este canal. Gracias por verme y chao.